En el día de ayer tuvimos la confirmación de nueve casos positivos de trabajadores de la pesca realizados en laboratorios privados, que se solicitaron porque los que traían ya estaban vencidos. Y estamos a la espera de otro resultado. O sea, de un total de diez tripulantes, tenemos nueve que tenemos que confirmar que son positivos, uno que está sintomático pero con un cuadro leve. Y bueno, se están haciendo todo el trabajo, ahora el equipo de epidemiología, haciendo el trabajo de investigación de contactos estrechos como para poder hacer el control del foco. Lo que se hace permanentemente, cada vez que tenemos un caso positivo, es eso. Empezar todo un trabajo de investigación a través del equipo de epidemiología. Estos son marineros de Rawson que venían de Mar del Plata, ¿es así? Venían de Mar del Plata. Hay seis tripulantes que son de la localidad de Rawson, son vecinos de Rawson. Y cuatro que son de otras localidades. Un grupo de trabajadores que dieron positivo están aislados en sus casas. Y otro grupo están aislados en la embarcación. A la espera de la decisión que se tome desde el sistema sanitario, de cuál va a ser el lugar que se aislen definitivamente. Este barco vino el mes pasado de Mar del Plata. Llegó con los hisopados negativos correspondientes. Hizo tres o cuatro mareas de pesca. Y evidentemente, en alguna de las mareas, alguno de los marineros tomó contacto con algún positivo y contagió al resto. Fijate vos qué increíble. Se hicieron los hisopados. El único que dio negativo fue el que había acusado de alguna sintomatología compatible. Y el resto dieron positivo. Es muy probable que haya sido un falso negativo. Pero igual lo tomamos como positivo. ¿Cuál es la alternativa que estamos buscando? De las 3.000 o 4.000 personas que pueden deambular por el puerto de Rawson. Durante el momento de la descarga, queremos bajar esa carga de personas a, si es posible, la mitad.